El permiso de lactancia es un derecho del trabajador que viene en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, hasta que el bebé cumpla los 9 meses. Se puede disfrutar de tres formas. 1. Ausentándose una hora o en dos fracciones de media hora al día en el trabajo. 2. Reduciendo la jornada del trabajo media hora, entrando más tarde o saliendo antes. 3. Acumulando el permiso en días. Esta opción solo es posible si el convenio lo prevé o si se llega a un acuerdo entre el trabajador y la empresa. En estos casos, a no ser que el convenio colectivo diga algo distinto, hay que aplicar la siguiente fórmula para saber cuántos días corresponden. 1. Se tiene que sumar una hora por cada día de trabajo efectivo hasta que el bebé cumpla los 9 meses. Esto es, sumar los días que al trabajador le tocaría prestar servicios descontando festivos, días de descanso semanales, permisos pendientes y cualquier otro día en el que no se preste servicio. 2. La cifra obtenida debe ser dividida por el número de horas que se trabajan al día. 3. El número obtenido son los días de lactancia acumulada. Por ejemplo, si desde la incorporación hasta que el bebé cumpla 9 meses me toca trabajar 84 días y tengo una jornada de 7 horas al día, serían 12 días de lactancia acumulada. 3. La caja acumulada. 3. La caja acumulada. 4. La caja acumulada.